Hola a todos, me están preguntando que cuántas veces le saco punta al lápiz cuando estoy dibujando Y bueno, para ser deshonesto, nunca me he puesto a contar cuántas veces le saco punta Pero por ejemplo, para hacer este dibujo, que es el más actual que he hecho Que es de la medida 32x49, o sea, ve la comparación con mi mano Utilicé este lápiz, que es un 9B de la marca Derwent Que es bastante recomendable Y bueno, lo compré precisamente para hacer este dibujo Y estaba como de este tamaño Como pueden ver, sí le bajé bastante Y yo le calculo que le saqué como unas 10 veces punta Porque la verdad sí se necesita sacarle punta varias veces para hacer detallitos chiquitos Como estos pelitos o estas líneas Sí necesita tener la punta bastante fina